No, no, pero qué bueno que me quemaste, ¿eh? Me dio mucho, mucho gusto que me hablasas. De verdad. ¿Por? No, porque... Pues, porque te puedo ayudar con lo de tu mamá. ¿De qué hablas? Roberta, no me gusta verlas distanciadas ni peleándose con unas ragazas, así. Yo sé que ustedes se quieren mucho. No, 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 pero yo no te hablé por eso. No tiene nada que ver. Yo te llamé porque necesito que me inscribas en el autódromo, ¿ok? Y voy a correr unas carreras contigo, ¿ok? Esto sería después de vacaciones, pero no importa. Yo necesito que me inscribas ya, porque si no, ¿qué se me va a rajar? ¿Con Diego? Ajá. ¿Estás loca? ¿Eh? ¿Ma, qué crees? ¿Eh? ¿Crees que te voy a inscribir unas carreras clandestinas después de lo que nos pasó? A ver. ¿Qué vivas en la casa? A ver, no seas exagerado, no te exaltes, ¿ok? Ya, estás amargado. ¿Amargado? No, no, por amargarla, Roberta. Piensa en tu mamá. Tu mamá, tu mamá me la... Tu mamá me la... Me la vas a... Me la vas a... Me la vas a echar encima, Roberta. Ay, cariño. Pero, ¿tú crees que le va a gustar saber que tú vas a estar corriendo coches en una carrera clandestina? ¿Qué crees que va a pensar de todo esto? No va a pensar nada porque ella no se va a enterar. Porque si tú abres tu boquita, automáticamente ella se va a enterar de que tú fuiste el primero en llevarme a las carreras clandestinas, ¿ok? Así que ni tú ni yo vamos a abrir nuestra boquita, ¿verdad? ¿Verdad que no? Me está chantajeando, Roberta. ¿No, yo? Hola, Roberta, para los pocos. No tocarlo con Luchi. No, tú mamá.